Noticias relacionadas a Ana Julia, declarada culpable del asesinato de Gabriel Cruz, el veredicto del jurado popular, ¿no quieren un pez? Pues les voy a dar uno, ¿por qué Ana Julia odiaba tanto a Gabriel el pescaíto? Ángel Cruz, el padre del pequeño Gabriel Cruz, ha asegurado. Este jueves, tras conocer el veredicto del juicio contra Ana Julia Quezada, que la autora confesa de la muerte de su hijo y que en el momento de los hechos era su pareja, es un peligro y que, los psicópatas tienen que estar encerrados. Cruz y la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, han afirmado que se ha hecho justicia tras conocer que el jurado popular ha declarado culpable del asesinato con alevosía de su hijo a Quezada, que ahora se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable. Solamente decir que hoy se le ha hecho justicia a Gabriel y que esa mujer no le va a hacer daño a nadie más en la vida. Hay que sacarla de la sociedad porque es un peligro. Hubiese seguido haciendo daño. Los psicópatas tienen que estar encerrados y lejos de la sociedad, donde no puedan hacerle daño a nadie, ha dicho Ángel en declaraciones a los medios. Por su parte, Ramírez ha agradecido al jurado el veredicto que ha ofrecido. Como en su día dijimos, íbamos a luchar con uñas y fuerzas para que esta bruja no volviera a pisar la calle y creemos que lo hemos conseguido, ha añadido. Hemos conseguido justicia, hemos conseguido justicia por Gabriel y por toda esa marea de niños que estuvo y porque esta mujer no salga nunca más, ha manifestado la madre, quien ha subrayado el excelente trabajo, de su equipo de abogados, Francisco y Miguel Ángel Torres, los psicólogos y, todas las personas que nos han acompañado durante este tránsito que está lleno de muchos escollos. También ha dicho que el caso de su hijo debe servir para plantearse, este tipo de situaciones. Amén de las víctimas y memoria de los que se van, las filtraciones no deberían de producirse y hay determinados contenidos por ser de menores y vulnerables que jamás deberían haber trascendido, ha apostillado. En cualquier caso, ha agradecido a todos los que han ayudado a poner en valor los derechos humanos y la gente buena, solicitando que, nunca más se hable de esta mujer porque esto será hacerle memoria a Gabriel.